Esta catrina está elaborada con papel crepé, color negro y rosa. Como base utilicé un esqueleto de cartón y para darle fuerza utilicé un palo de escoba que está escondido con los detalles. Para darle volumen a la falda usé una sombrilla vieja rellena con bolas de periódico. Su decoración es con brillos dorados, flores hechas con papel crepé, tela de calacas y accesorios. Su altura es de 1 metro con 40 centímetros. Para que se pueda sostener está apoyada en un bote con cemento. Su costo total fue de 70 pesos. Recordemos que hay que reutilizar más barato.